Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás de momento, que a solas me miraba, yo no acabo de ver Y no me da vergüenza, que aún por la experiencia, que la vida me dio A tu amor, yo me acuerdo, aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor, yo me acuerdo, aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiendo este cariño bondido? Que nadie lo tormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier mente, y tú no quieres mirarme, porque te confíen callar nuestro amor ¿Esa cómo se baila? ¿Esa cómo se baila? ¿Esa no es de Michael Jackson? ¿De qué manera yo entiendo este cariño bondido? 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 Si te miro en cualquier mente, y tú no quieres mirarme, porque te confíen callar nuestro amor ¡Bravo!